Y ando al buen vivir con Surcaribe como él y cubanos en la red Surcaribe nene, cuidando la tierra Quien une a los latinos Marela, Marela América con peor Marela, Marela Pa' entregar carne y trigo Marela, Marela Pa' todos los campesinos Marela, Marela Más de 20 países de América Latina Tratando de rescatar la cultura ancestral Con fincas integrales, cultivos y animales Con la agricultura y la biodiversidad Uniendo a los cuajeros Marela, Marela Mi sombrero es testigo Marela, Marela Que ya escogí un camino Marela, Marela América con peor Marela, Marela Somos ya 150 miembros En América Latina moviéndose Y una equidad de género Es un baluante Formación agroecológica Marela, Marela Armonía con natura Una verdad Soberanía alimentaria Cultivo asociado Biodiversidad Cierra el ciclo Forma cultura en vivo Marela, Marela A pa' medio el camino Marela, Marela En mi dejado cuido Marela, Marela Con ego y cebollino Marela, Marela Mucho cuidadito con la emoción Marela, Marela Marela, Marela Marela, Marela Los pénicos con ego Marela, Marela Marela, Marela Cuídala, cuídala Lo que la tierra da Vamos La tierra da la caña Lo que la tierra da Oye Y la caña del azúcar Lo que la tierra da Mira que No brinda sus manastiales Lo que la tierra da Para que crezcan las frutas Ay, nada más Ricardo Leiva Surcaribe Finchulis Cubanos en la red Ay, mamá Surcaribe, nene Ecológico, ecológico